hola qué tal buen día cómo están espero que muy bien bienvenidos a su canal las manos mágicas de Myrna hoy en este vídeo quiero compartir con todos ustedes cómo preparo una rica y deliciosa agua fresca de cuaresma y los ingredientes son estos azúcar agua lechuga limón naranja betabel plátano melón y por último hielo vamos a picar la lechuga a que nos quede bien finita la vamos a lavar muy bien y la vamos a poner a desinfectar yo aquí no te voy a decir cantidades es al gusto vamos a tomar un pedazo de melón y lo vamos a picar en cubos pequeños un pedazo de melón y los ingredientes Gracias por ver el video. Y recuerden todo lo que hagamos hacerlo por amor y no por obligación para tener excelentes resultados. Recuerda que puedes seguirme en mi página de Facebook, aquí abajito te dejo el link. Y no olvides activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de mis próximos videos. Vamos a tomar ahora el plátano y lo vamos a hacer en rebanadas. ¡Gracias! ¡Gracias! De betabel voy a utilizar medio betabel nomás, es para que le den un tono de color al agua. Lo pelamos, lo molemos y vamos a colar. Le agregamos un poco de agua. Y el azúcar, recuerda es al gusto. ¡Gracias! 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 La vamos a pasar por una coladera. Ponemos el hielo en la jarra. Ponemos el hielo en la jarra, le agregamos agua. Agregamos el betabel. Le agregamos el melón y el plátano. Le agregamos el jugo de dos limones. ¡Gracias! No es necesario esperarnos a la cuaresma para disfrutarla. En cualquier tiempo podemos hacerla. Y la naranja la vamos a hacer en rebanaditas. La vamos a lavar muy bien porque se la vamos a echar con todo y cáscara. No muy gruesas. Y las vamos a agregar al agua. Le agregamos la lechuga. ¡Gracias! 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 Y ahora a servir. Voy a colocar hielos en el vaso. Un poco de fruta. Y así es como queda nuestra rica agua de cuaresma. Espero que te haya gustado y si te gustó no olvides suscribirte a mi canal y ayúdame a compartirlo con tus amigos. Que tengan un excelente día y hasta la próxima. Que la disfruten. Bye bye.